y listo vuelta número 18 finalizada muy bien vamos a tener las últimas cuatro cadenitas y se cierran el tercer espacio de esta primera cadena entonces vamos a contar así 1 2 3 y cerramos muy bien iniciamos vuelta número 19 que está súper fácil vamos a iniciar con 5 cadenas vamos a dar la lazada y vamos a entrar en el próximo punto con un punto alto muy bien subimos tres cadenas en el próximo punto fíjense ya estamos en este motivo vamos a tejer aquí un punto alto tres cadenas ahora en el punto del centro un punto alto y tres cadenas en la próxima v miren aquí en el último aquí un punto alto y tres cadenas y así esta va a ser todo todo el paso mire un punto alto tres cadenas un punto alto tres cadenas un punto alto tres cadenas un punto alto v en su primer punto punto alto tres cadenas en el centro un punto alto tres cadenas y en el último de este motivo nada más aquí para que no se les vaya a pasar ningún espacio básicamente estamos tejiendo encima de cada punto un punto alto y tres cadenas pero así como les estoy indicando para que quede correcta la vuelta ok entonces miren cuando pasen por esta hojita su tejido debe lucir así ok y listo este es el paso de toda la vuelta si ustedes sienten que les queda muy fruncido entonces en lugar de tres cadenas suban 4 ok bueno finalizamos amigas y amigos vuelta 19 finalizada vamos a tener las últimas tres cadenitas y cerramos aquí en el tercer espacio de la primera cadena muy bien cerramos y vuelta 19 ya quedó lista iniciamos vuelta número 20 vamos a subir aquí dos cadenas y vamos a tejer adentro de esta primer espacio o casita tres puntos altos ok así la primera cadena y dos puntos más directamente damos la lazada y entramos adentro de la casita que sigue y tejemos también tres puntos altos y la vuelta 20 está súper 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 fácil nos damos amigas y amigos así bien facilito mire de tres en tres de tres en tres de tres en tres miren amigas acá ya se enredó un pelo no no queremos pelos no queremos pelos que me han estado preguntando que con qué material pueden tejer si no encuentran este este se llama hilo iris 100% algodón mercerizado si no lo encuentran pueden tejer con cualquiera que sea crochet del 10 existen de muchas marcas o un hilo número uno también pueden usar un doble perdón un 10 o el hilo cristal en una sola hebra esos son los los pues los ideales para este tipo de carpetitas y lo cristal en una sola hebra con el gancho de dos milímetros igualito así como yo o el 11 75 un doble cero o un 4 de hacer para que les quede muy bonito ok entonces así amigas ustedes no se preocupen también lo pueden hacer con hilos más gruesos pero obviamente tienen que ir acomodando las cadenas una más o una menos y también es este pues les va a quedar mucho más grande lo doble de grande ok entonces es para otro diva anda un mosquito por aquí es que me comí un plátano y ya saben que ya hace calorcito ya empieza a hacer calorcito y ya andan aquí los mosquitos de la fruta y se me quiso meter a la nariz bueno bueno amigas y amigos ya que no se pierdan la seriedad de nuestro tejido ok hay disculpen pero pasan este tipo de cosas entonces este la vuelta número 20 así nos vamos bien fácil y rápido tejiendo tres puntos altos en cada espacio y pues muchas personas muchas amiguitas también me han estado comentando que no se animan a tejer así con hilos delgaditos porque les parece difícil pero amigas y amigos es exactamente lo mismo ustedes no se preocupen sigan el paso anímense a tejer es exactamente igualito como tejer con cualquier otro material nada más que éste queda muy fino listo ok entonces finalizamos la vuelta número 20 de tres en tres listo vuelta número 20 finalizada muy bien cerramos en el primer punto que se tejió con punto deslizado y iniciamos vuelta número 21 muy bien vamos a subir dos cadenitas aquí vamos a tejer en punto alto los primeros 8 entonces contamos que llevamos 1 punto alto el número 2 el espacio que sigue 3 4 5 6 7 y 8 estamos iniciando así con los primeros 8 ahora vamos a separar con 4 cadenas y nos vamos a brincar cuatro espacios entrando pues en el cuarto fíjense el que ya está tejido que es este no cuenta vamos a contar 1 2 3 y 4 vamos a entrar y aquí entramos con un punto alto muy bien a partir de aquí vamos a contar 15 puntos entonces 1 2 3 muy bien aquí ya tengo los 15 puntos así ahora vamos a subir nuevamente 4 cadenas y preparamos y tejemos 4 cadenitas aquí nos brincamos el que ya está tejido no cuenta vamos a contar 1 2 3 y en el cuarto espacios volvemos a contar 15 puntos y así nos bajos ok volvemos a tejer 15 puntos altos 4 cadenas y 4 espacios entrando en el cuarto espacio y volvemos a repetir esto aquí básicamente es todo lo que hay que continuar tejiendo hasta finalizar ok así cuando finalicemos aquí tenemos 8 nada vamos a tejer los puntos que faltan para completar los 15 pero así esto es lo que vamos a repetir toda la vuelta finaliza y listo vuelta número 21 finalizada fíjense muy bien así debe lucir la vuelta si por alguna razón o por algún motivo la secuencia no les da porque aquí al final debemos tener los últimos 7 puntos ok 1 2 3 4 5 6 7 para cerrar aquí con punto deslizado y ya se hacen los 15 que se necesitan entonces yo aquí en los últimos dos motivos me parece que fueron estos dos subí 5 cadenas y me brinque 5 espacios 5 cadenas y aquí los últimos espacios para que me diera la secuencia entonces tuve que acomodar los puntos así ustedes si por alguna razón aquí tienen puntos de más pueden comerse espacios o brincarse espacios de más de igual manera subir más cadenitas para que alcancen a llegar hasta acá y puedan este solucionar ese problema muy fácil ok así porque la secuencia nos tiene que quedar muy bien bueno amigas y amigos aquí vamos a subir dos cadenitas y vamos a tejer un punto alto en cada espacio y nos vamos a detener en los últimos dos entonces aquí vamos a tejer un solo punto en cada espacio estamos iniciando aquí la vuelta número 22 esta es la vuelta 22 que tienen aquí aquí nos vamos a detener y bueno denme en un segundito porque aquí mi hilo ya está a punto de terminar y está está todo enredado muy bien aquí ya desenrede mi material amigas mil disculpas pero ya se me da se me enredó muy mal ok aquí ya estamos iniciando con estos primeros puntos son 1 2 3 4 5 6 contando la primera cadenita y aquí debemos dejar los primeros perdón los últimos dos puntos libres y ya se nos presenta la primera cadena ok ahora vamos a tejer tres cadenitas de separación vamos a entrar adentro de la casita de la cadena y vamos a tejer un punto bajo cinco cadenas y en el mismo lugar otro punto bajo ahora tres cadenas y vamos a tejer un punto alto en cada uno de los espacios y vamos a tejer un punto alto en cada uno de los espacios y vamos a tejer un punto alto en cada uno de los espacios ahí está quedan súper hermosos verdad muy lindos lindos y ya nos quedan aquí los últimos dos ok tres cadenas ya se nos presenta la cadenita entramos con un punto bajo cinco cadenas en el mismo lugar entramos con otro punto bajo y tres cadenas muy bien y ya se nos presentan los próximos 15 donde vamos a entrar en el tercer espacio 1 2 y 3 y vamos a tejer un punto alto en cada uno de los espacios y nos detenemos en los últimos dos y listo miren aquí ya estoy en los últimos dos espacios nos detenemos aquí están y subimos tres cadenas esas tres cadenas entramos al espacio que sigue con un punto bajo cinco cadenas en el mismo lugar un punto bajo perdón se me quiso oír aquí la voz amigas y nuevamente tres cadenas nos brincamos los espacios de los próximos 15 1 2 y entramos en el tercero y continuamos con el mismo paso ok miren así ya está quedando aquí bien bonito ok amigas y amigos finalizamos la vuelta con este lindo paso vuelta número 22 finalizada miren así es como luce ok aquí ya saben vamos a tener los últimos puntos ya saben dejando los últimos dos los tejemos todos y cerramos aquí con los primeros que se tejieron ándale no quiso cerrar cerramos muy bien ahora iniciamos la vuelta número 23 ya estamos a punto de finalizar amigas y amigos a ver vamos a subir dos cadenitas y vamos nuevamente a tejer todos los espacios deteniéndonos en los últimos dos así iniciamos con todos los puntos altos y aquí miren nos detenemos en los últimos dos espacios vamos a subir cadenitas subimos tres cadenas y vamos a entrar directamente a la cadenita de aquí del centro de esta hojita aquí vamos a tejer dos puntos altos muy bien vamos a subir tres cadenas y en el mismo lugar volvemos a entrar con dos puntos altos nuevamente subimos tres cadenas en el mismo lugar dos puntos altos y finalizamos con tres cadenas ahora damos la lazada y aquí nos fijamos en nuestros próximos puntos que tenemos aquí vamos a brincarnos los primeros dos uno dos entramos en el tercero y vamos a tejer un punto alto en cada uno de los espacios nos vamos a detener de igual forma en los últimos dos entonces aquí nos vamos a hacer los tejemos todos bien bonito bien hermoso aquí ya están los últimos dos los dejamos sin tejer y subimos tres cadenas preparamos lazada aquí localizamos la cadenita de 5 que tejimos en la vuelta pasada tejemos dos puntos altos tres cadenas mismo lugar dos puntos altos tres cadenas mismo lugar dos puntos altos tres cadenas y miren nada más debemos tener aquí tres de estos este grupitos de 2 estas tres cadenas preparamos la lazada y ya se nos presentan nuevamente los puntos donde nos vamos a brincar los primeros dos entrando en el tercero tejiendo los todos y deteniéndonos en los últimos dos para continuar con el mismo paso ok está bien fácil y súper 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 hermoso ya está quedando bien hermosísimo muy bien finaliza esto amigas y amigos vuelta número 23 finalizada muy bien así es como luce si por alguna razón a ustedes se les frunce esta vuelta pueden hacer aumentos en la cadenita que queda aquí miren en esta y en esta ok es en las que pueden hacer aumentos yo les dije que tejieran tres y se frunce pueden tejer cuatro pueden tejer siempre cuatro o cinco las necesarias hasta que se les quite lo fruncido ok así este tipo de tejidos pues es ese en donde debemos prestar atención en las cadenitas muchas veces las tejemos muy apretadas y necesitamos agregar una cadenita más o hasta dos entonces por eso les menciono esto si se les frunce mejor agreguen una cadena ok entonces dejan 4 3 3 4 4 3 3 4 así bueno amigas y amigos aquí ya finalizamos la vuelta vamos a tener los últimos puntos que se cierran acá para completar y listo ahora sí la 23 ya quedó lista subimos dos cadenas vamos a tejer la vuelta número 24 vamos a iniciar aquí con un punto alto y aquí ya tenemos los dos puntos que se que se dejan sin tejer ok ahora vamos a subir cuatro cadenas y se nos presenta el próximo motivo que son estos puntos de aquí vamos a tomar los primeros dos y vamos a tejer un punto alto en cada espacio ahora vamos a subir tres cadenas se nos presentan los próximos dos en el primero vamos a tejer dos puntos altos aquí vamos a subir tres cadenas esas tres cadenas vamos a entrar en estos dos espacios así para convertir en picot con punto deslizado en el espacio que sigue que es aquí enseguida tejemos otros dos puntos altos en el mismo lugar entonces miren cuando lleguen aquí vamos a tejer así volvemos a subir tres cadenas ahora en este espacio en los próximos dos un punto alto en cada espacio muy bien ya se nos presentan todos los puntos aquí separamos con cuatro aquí nos brincamos 312 entrando en el tercero a ver este como que entró medio vamos a tejer los próximos tres bueno primero tejemos dos así tenemos los primeros dos ahora subimos tres cadenas esas tres cadenas las convertimos en picot en el espacio que sigue tejemos un punto alto subimos cuatro cadenas y ya se nos presenta el siguiente motivo que son nuestros puntos entonces en el primero tejemos un punto alto en cada espacio subimos tres cadenas en los próximos dos espacios en el primero tejemos dos puntos en el mismo lugar dos puntos juntos aquí subimos tres cadenas ahora se nos presentan los próximos dos puntos en el próximo espacio tejemos dos puntos altos subimos tres cadenas ahora se nos presentan los próximos dos puntos vamos a tejer uno en cada espacio tejemos cuatro cadenas y aquí ya están todos los puntos donde volvemos a iniciar entonces nos brincamos entrando en el tercero tejemos los primeros dos aquí vamos a subir tres cadenas las convertimos en un picot espacio que sigue un punto solito cuatro cadenas ahora se nos presenta un punto alto en cada espacio tres cadenas tres cadenas ahora vamos a tejer en este primer punto tejemos dos puntos con tres cadenas que se convierten en picot en el próximo espacio dos puntos altos juntos en el mismo lugar bien tres cadenas ahora un punto alto en cada espacio tenemos dos tejemos dos cuatro cadenas y repetimos el paso que que no se les olvide aquí que son entrando en el tercero aquí subimos las tres cadenas convertimos en picot y listo amigas y amigos aquí ya podemos continuar hasta finalizar miren está quedando súper hermosísimo miren qué pequeñitos los picots así amigas y amigos finalizamos la última vuelta así es como luce tuve que hacer una corrección en esta parte miren aquí en estas cadenas que van de aquí para acá aquí donde está este motivo tuve que agregar en lugar de cuatro o cinco cadenas aquí en esta para que quedara así más preciosa porque como que se me quiso así como que ya sale entonces agregue nada más cinco cadenas aquí cinco cadenas cinco cadenas cinco cadenas cinco cadenas y en estas y continúe tejiendo las tres y bueno aquí ya para finalizar vamos a cerrar en el primer punto que se tejió bueno se teje este punto y luego ya se cierra para que estén los tres y luego se hace el último picot con las tres cadenas y se sube cadena y listo cortamos amigas y amigos y ahora sí nuestro mantelito ya quedó listo miren amigas quedó bien bonito verdad y bien preciosísimo y súper facilito de tejer hay amigas ando súper tejedora de estos mantelitos porque con ese hilo se teje bien rico y bueno cualquier hilito delgadito ok o también lo pueden hacer con hilos un poquito más gruesos del 1 o del 2 luego ya aquí ya vamos a ocultar las hebras a ver ocultamos las hebras y bueno le voy a dar una planchadita para que quede más preciosísimo si ustedes no lo quieren planchar pues no lo planchen pero este la verdad la verdad la verdad que estos manteles si se planchan eh bueno primero voy a ocultar la hebra un buen pedacito y nos vamos a la plancha lo voy a poner ahí en algodón está un poco alto pero no importa ok entonces nuestros mantelitos tienen que ir volteados así ya saben si ustedes este le son temerosas a planchar amigas pongan una toallita ok un paño y yo aquí como que yo no tengo miedo no le tengo miedo a nada miren amiga ya está quedando bien bonito nuestro mantel ya está quedando bien precioso bien planchado con mucho vapor para que quede bien precioso y listo amigas y amigos miren vamos a voltear esto así y ya quedó por la parte del derecho bien y planchadito ya quedó listo amigas y amigos tenemos nuestro lindísimo mantel planchadito este como es algodón 100% como que trae este así un tipo de almidón que lo hace así muy bonito si ustedes están tejiendo con estambre puede ser hilo cristal también se plancha ok para que les quede muy precioso y pues si ustedes tienen almidón le pueden poner un poquito de almidón de cn spray y nada más amigas y amigos ya quedó listo nuestro mantel y ahora sí amigos y amigas pues listo estoy muy feliz estoy muy contenta porque ya quedó preciosísimo me encanta me encanta me encanta así es el diseño miren muy bonitos verdad esta parte es muy hermosa y su flor en el centro bellísima y estas pequeñas hojitas que andan por aquí espolvoreando felicidad y bueno amigas y amigos pues aquí está para que también ustedes aprendan a tejerlo lo lleven a la práctica decoren así su casa su sala su recámara todo amigas cualquier rinconcito especial que esté medio triste miren qué precioso se va a ver o simplemente para hacer una colección llevarlo a la práctica y aprender a tejer estas bellezas que quedan de lujo verdad quedó bien bonita con la planchada anímense a planchar no le tengan miedo no pasa nada si se les queda medio que no quedó bien simplemente lo lavan y lo vuelven a acomodar y lo vuelven a planchar y van a ver qué bonito les queda pero pues así miren quedó bien bonito amigas y amigos no pongan la plancha muy caliente así una temperatura bonita para que quede bien y qué más les iba a decir pues que ya tengo ganas de tejer otro y bueno tejí otro más sencillito déjense los muestro para que lo vean porque amigas y amigos he estado tejiendo muchísimo miren este también está muy bonito esto es el que acabamos de finalizar me encantó y miren este este también está bien bonito verdad este también lo tejí así bien padrísimo también es otro tipo de flor y también se teje muy sencillito y este entonces ya tengo dos pero este no tiene paso a paso solo se los quería aquí enseñar para que lo vean quedó muy bonito también y pues ando ando súper 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 adictiva a estos mantelitos amigas porque pues decoran muy bien se pueden hacer muchos otros proyectos con ellos este pueden hacer atrapas sueños se pueden hacer otro tipo de decoraciones se pueden hacer lámparas de todo amigas y amigos con estas bellezas y pues aquí está aquí está para que ustedes también lo aprendan a tejer que tengan un excelente día entonces amigas y amigos pasenla muy bonito tejiendo y aprendiendo pues esta bonita esta bonita carpetita ok bueno nos vemos entonces bye que se la pasen muy bien muy bien ¡muy bien, 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 bien! Gracias por ver el video.